Saludos Los llaman Guillermo Emilio Ya Primo te mataron ¿Por qué? Porque Guillermo y Emilio Son dos nombres fuertes ¿Y por qué lo mataron? En honor al abuelo Yo llevo eso en el corazón Y él no es fuerte Claro Entonces Ay a mí se me gusta tu nombre Pero no como que pasa ese nombre A mí me gusta ¿Qué nombre que tú le vas a poner? No sé Guillermo Bueno pues a tu tarea primo Y quítatela No, no, no Guillermo Emilio está bien A mí me gusta también ¿Cómo anda todo? Guillermo Emilio Anda muy bien Guille ¿Cómo van los juegos señor bombero? Mira Bueno hay mucho fuego Esperemos que no sigan Quemándose tantas cosas Pero Sí hay mucho Tú estás como activo Vamos bien Vamos bien Los fuegos estamos ocupados Que el tribunal últimamente Miren Toquemos con Con el abogado Guillermo Polanco Mañán El tema De los derechos sucesorales ¿Qué es eso Y para qué eso sirve? Bueno Los derechos sucesorales Yo creo que es un tema Que mucha gente Por lo menos tiene una noción Saben más o menos De qué trata De que oyen sucesión Saben que tiene una relación Con herencia ¿Verdad? Y básicamente es eso Que cuando una persona Que alguien tiene que morirse Para que te toquen a ti Lamentablemente Si es en vida Es una donación Para hablar de sucesión Exacto Para hablar de sucesión Tiene que haber un fallecimiento Tiene que haber un de cuyos O sea De cuya sucesión se trata Que es la persona que fallece Lamentablemente Cuando uno Como abogado Tiene estos casos Los clientes Están pasando por un momento Difícil Difícil ¿Verdad? Que tienen También Que actuar Más o menos rápido Porque hay unos plazos Hay que actuar rápido Y uno como abogado Tiene que saber llevar Manejar esas emociones Y quitarle esa carga Ese peso Al cliente Que tiene Esa situación Pero básicamente Es eso Una persona fallece Y el patrimonio De esa persona Cuando hablamos de patrimonio Tanto activo Como pasivo Entiéndase Lo que tiene Y lo que debe Exactamente Que mucha gente quiere Solamente lo bueno La gente cree que nada más Es lo que tiene No, no Es lo que tiene Y lo que debe Y mucha gente entiende Que con la muerte Las deudas quedaron ahí Si no tiene un seguro de vida Que a veces hay un seguro de vida Que protege ¿Verdad? A la sucesión A los continuadores jurídicos Y salda Esas deudas Pero si no tiene un seguro Que cubra eso Lamentablemente Ese pasivo también Se mantiene a favor De los sucesores Una pregunta Perdóname Perdóname Guillermo Cuando tú dices Que hay unos plazos ¿A qué tú te refieres Con esos plazos? Si eso tengo que hacerlo yo O si tengo que hacerme Representar Por un Si tengo que hacerme Representar Por un Perdonando las redundancias Representante legal Sí Lo puede hacer El sucesor O sea La persona que tiene el derecho Pero regularmente Por lo complejo Que es el proceso Se apodera un abogado Desde el día uno Muchas veces Hay personas muy organizadas Que ya incluso Un fallecimiento Que está Se ve venir ¿Verdad? De personas Envejecientes Que ya tienen Vienen por una situación Y se organizan Los hijos Y tienen ya un abogado Que desde el día uno Cuando pasa la situación Pues llaman a uno Y dicen Mira Guillermo Ya pasó Lo que teníamos previsto Pasó Lo que sabíamos Que iba a pasar ¿Qué tenemos que hacer? Y ya desde el día uno Comienza el proceso Una pregunta Cuando tú hablas de plazos ¿A qué nos referimos? En relación a esos plazos Claro Primero hay un plazo ¿De qué hablamos? Primero hay un plazo Para la Declaración de la defunción Cuando la persona fallece Ya por suerte Se amplió este plazo ¿Y de cuánto era? Con la nueva ley de Estado Civil Treinta días O sea Perdón Sesenta días Antes era de dos días Si la persona ¿Con la dificultad Para tú conseguir Un acta de defunción? Si la persona No porque a veces La tienen ahí Pero precisamente Las personas están En esos días Resolviendo todo el tema De funeraria El mismo tema emocional No siempre hay una persona Que pueda agarrar la batuta Y decir Déjame yo resolver esto Si sucede en una clínica Tú te vas con el acta De defunción de la clínica El certificado El certificado Precisamente Ese certificado De defunción Que es la hojita Que da el médico forense Esa hojita de defunción Es la que se lleva A la oficialidad De Estado Civil Y emiten La primera acta De defunción Que es con lo que Después trabajamos Entonces estamos hablando De que son dos cosas Diferentes Certificado Y acta No es lo mismo Correcto El certificado Es lo que le dan Desde el momento Del fallecimiento Y se llena como a mano Se llena a mano Que a veces uno Ni entiende mucho Lo que dice O si el fallecimiento Ocurrió en la casa Va un médico forense Del INASIF ¿Verdad? A levantar Ese acta De defunción Que dice La fecha Dice la dirección Dice obviamente Los datos De la persona fallecida De que falleció Y ese certificado Es lo que se lleva Al A la oficialidad Para emitir La primera acta De defunción Entonces ese Si es el documento Formal Ya digitado ¿Verdad? La computadora Que se ve mucho más claro Y es lo que se solicita En la oficialidad Luego Que uno necesita Otras actas Entonces El otro plazo Es precisamente Para La declaración Ante La dirección general De impuestos internos Para un tema De impuestos Y posteriores Transferencias De esos bienes De hecho Desde que se Declara El fallecimiento Los bancos Bloquean Esas cuentas bancarias Y los sucesores No pueden sacar Un peso de ahí ¿Y se liquidan Su deuda? Se requiere Agotar el proceso De liquidación Y pago De impuestos sucesor Ante la dirección general De impuestos internos Y a partir De ese momento Es que Con ese pago Con esa certificación De DGI Es que los bancos Desembolsan O liberan Esos fondos Hay una pregunta Hay Señor licenciado Don abogado Bueno una no Dos ¿Quiénes entran En el proceso De sucesoral? Esa es una Dos Yo como acabo De pasar ese proceso Con la madre de mi esposo Por ejemplo Ahí me enteré Que tú puedes Declarar ante la DGI Por ejemplo Los gastos funerarios Que se te pueden descontar De esos pagos ¿Qué otros pagos Dentro de ese proceso La familia Debe tener presente Para cuando vayan A hacer esos pagos Se puedan deducir Esos costos? Pero antes de eso No hay una duplicidad De pago De derechos sucesorales Por ejemplo Yo tengo Este audífono Y Yo fallezco Ellas tienen que pagar Los derechos sucesorales Por este audífono Pero Ámbar Se queda con este audífono Para que los hijos De Ámbar Hereden Este audífono También tendrían Que pagar Un derecho sucesoral No es un único pago Entonces No Cada vez que fallece Una persona Todo su patrimonio Pasa por el mismo proceso Cada vez que fallece Cada vez que fallece Y en el caso Por ejemplo Déjame ver Es una pareja Están casados El padre Y Están casados El padre Y la madre Murió el padre Hoy Y la pareja Murió Un mes después Hay que pagar Derecho sucesoral Por cada uno de ellos Claro que sí Por cada uno de ellos Mira que pasa Ahí no hay duplicidad Porque cuando hay Un fallecimiento En un matrimonio ¿Verdad? Que están casados Bajo la comunidad de bienes Que eso es un detalle importante Que deben tomar en cuenta Y creo que se enlaza Un poquito Con la pregunta Que tenía Porque La gente piensa Que el esposo Es sucesor Y no Y el esposo No es sucesor Los esposos Los cónyuges No heredan No Los esposos Son copropietarios De ese patrimonio Aguanta Cuando fallece Detente ahí Vuelve a explicarlo Porque es que no hay forma De que la gente Lo entienda Es que ella La viuda Hereda Las viudas No heredan Los viudos No heredan Entonces Establece Que es lo que pasa Con el esposo Con la esposa Claro Cuando hay una relación Bajo la comunidad de bienes Lo que hay es una copropiedad Del patrimonio De ese matrimonio O sea Todo lo que Ingresa Uno de los cónyuges Al matrimonio Es de ambos Entonces Cuando fallece uno No es que La pareja Supérstite La pareja que está viva También hereda Lo que pasa es que Se queda con su 50% Ok Pero hay que pagar Por el otro 50% El otro 50% Entonces es que va A los sucesores Entonces En ese escenario Si es comunidad de bienes Porque es separación Cada quien con lo suyo Y ahí El cónyuge no se queda Ni con 50 Ni con nada Ese 50% Que va a los sucesores Paga El impuesto Sucesoral Y luego Cuando fallece La otra Pareja del matrimonio Poco tiempo después También hay que pagar El impuesto sucesoral De ese otro 50% Que se había quedado En esa relación Mi pregunta Guille Que no la respondiste Quienes entran En la sucesión De esos derechos Sucesorales Valga la redundancia Correcto Que por eso dije Que se enlazaba El código civil Establece Un orden de sucesión En primer grado Están los descendientes Hijos Si hay hijos Nadie más Hereda En la familia ¿Verdad? Si no hay hijos Entonces Que se distribuye Ascendentes Si están vivos Y colaterales O sea Hermanos Primos Tíos Y demás Si no hay ningún familiar Ni descendiente Ni ascendente Ni colaterales Entonces es que Podría ser un sucesor Irregular El cónyuge O sea El cónyuge Supértite Ya ahí pasaría A ser sucesor Irregular Que así es que Se denomina En el código Que hay que agotar Un proceso judicial Y bastante tedioso Y poco frecuente ¿Y cuánto tiempo Es ese plazo? Porque de repente Apareció un hermano Que no se tenía Ninguna Ningún conocimiento De él Y de buena primera Llegó el hermano ¿Cuánto tiempo Hay que esperar? No Al revés El tiempo Que establece la ley Es para Que no comience A generar mora El tema del impuesto O sea Hay un impuesto Que es un 3% Sobre el patrimonio Ah Porque el impuesto Sucesoral Genera mora Sí No, no Yo no sé Yo nunca he pagado Impuestos sucesorales E interés El impuesto sucesoral Genera mora E interés Sobre mora Es un 3% Cuando pasan 90 días Que es el plazo Que se tiene Para hacer esa declaración Se puede prorrogar Hasta 105 días más O sea Que es un plazo Que se puede extender Más o menos Razonable Pero hay que estar Arriba de eso Luego de que se vence Ese plazo Entonces comienza A generarse una mora Que Luego de que pase Pasa un año De no haberse declarado Y pagado el impuesto Sucesoral Hacienda Hasta un 50% Del 3% El diantre O sea Si el patrimonio Son Digamos 100 pesos Para decirlo En número Claro De ese patrimonio El impuesto Son 3 pesos Entonces si pasa un año Hay gente que se olvida De eso Y deja que pase el tiempo Pasa un año El impuesto Son Los mismos 3 pesos Más Un 50% Del 3% Y se va sumando Y en vez de 3 Un 4.5 4.5 Hola Buenas Buenas tardes Excelente tema Gracias Bueno el licenciado Me ha dado una carta De derecho civil Cuando yo di derecho civil Derecho de los horarios Fue un cuatrimestre Pero yo me lo aprendí Ahora en media hora Espera 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 ahí Un momentito Espera ahí Un momentito Mira Te voy a mandar Por whatsapp Un número Donde tú vas A depositar Por la clase Por el intensivo Por el intensivo Él explica muy bien Él explica muy bien Es que él es profesor Él es profesor Está limoadito Está limoadito Adelante con tu pregunta Sobre la cuenta Sobre la cuenta bancaria Yo tengo una cuenta Con mi hijo Que dice Y O sea Mi nombre Y Si acaso yo fallezco Claro que por ley De la vida Debo ser Fallecer primero que él Él también tendría Problemas En retirar el dinero Pues la cuenta está al nombre De los dos Cuando usted dijo ahorita Que si una de las personas Fallecía No podía retirar el dinero Del banco Ahí hay un detalle Pero la cuenta está al nombre De I No I O I Ahí hay un detalle Cuando tú tienes una cuenta I Cualquier cosa que tú hagas Con esa cuenta Tienen que estar las dos personas juntas Si es I O Él pudiese hacer y retirar Porque independientemente de O sea Que me imagino Que ahí tiene que ser Más complicado todavía De hecho Depende Depende mucho Hasta de las políticas Del banco Hay bancos que se cubren Mucho Y no desembolsan Un centavo Hasta que usted resuelva Esa situación Le frizan esos fondos Frizan los fondos Porque ¿Cuál sería la situación Más grave? Que ellos frizen En lo que usted resuelve El tema legal O que permitan Que usted saque esos fondos Y que después haya un problema Con los sucesores Y le buscan un problema a ellos Entonces Los bancos se cuidan mucho Desde que tienen La notificación De que hay una persona Que falleció Le bloquean esa cuenta Y usted resuelva Con DGI Que le liberen esos fondos Así sea por un tribunal Que le libere la proporción Que le corresponde Si usted logra aprobar Cuántos de esos fondos Eran realmente suyos Pero los bancos Se cubren demasiado Tengo que ir Tengo que ir a publicidad Atendemos el teléfono Cuando regresemos Hablamos de derechos sucesorales Hoy en Solo para Mujeres Un detalle muy importante Que es un poco Lo que podemos recoger Después de esta Primera intervención Del licenciado Polanco Mañán A la esposa le toca La mitad de todo A la esposa no le toca Absolutamente nada Ya volvemos Bueno Estamos conversando Con el licenciado Guillermo Polanco Mañán Abogado Y el tema de esta tarde Es el tema De los derechos sucesorales Nos ha explicado Bastante bien Clarito Un poco Cómo Cual es el proceso Qué cosas usted Tiene que hacer Cuáles son los plazos Y algo muy importante Quienes son sucesores Para que no se haga Usted la ilusión De que le toca Como usted está casada O casado A usted le toca No le toca Y voy a tener Una pregunta Que yo tenía Hola buenas Aló Sí buenas Una pregunta Hablando de En este caso No sucesión Pero si podría ser Encia Cuando una persona Recibe O sea Se saca la loto ¿Verdad que sí? Y luego Obviamente Tengo entendido Que no hay que Repartirlo en mitad Pero Tú ya tienes Ese patrimonio Y vas creando Patrimonio ahí Si esa persona muere ¿Qué pasa con ese dinero? O sea ¿Cómo entra la parte De la herencia En este momento? No sé si me di a entender Sí Si te sacaste la loto Y se murió La persona Que se ganó la loto Esa herencia ¿Qué pasa con esa herencia? No tiene que ser ahora mismo Puede ser dentro De dos o tres años Por ejemplo Eso es un dinero Que entra O sea El matrimonio Está casado En comunidad de bienes No, no Casado en comunidad de bienes Están casado en comunidad de bienes Pero es que Acuérdate que ellos Ni uno ni otro heredan El o sí Ok Ok Perfecto Yo tenía Cierto Se respondió solo Ni uno ni otro heredan O sea Eso no es un tema sucesoral Eso es un tema De división De patrimonio De patrimonio Yo no sé Si la pregunta Iba dirigida Precisamente a una partición Por divorcio O algo así No, si se muere Si se muere Si se muere Si se muere la persona No es una sucesión Y va a los hijos Bien No es 50 a la esposa Y 50 a los hijos Pero que A ver A ver Él preguntaba Si me saqué la loto Y tiempo después Esa persona muere Este dinero Que es de la loto Ese dinero Entra A la comunidad De bienes En principio No O sea Si se logra Individualizar Ese dinero Que es exclusivamente De la lotería No entraría Pero Es muy difícil Después de que Entra en una cuenta De hecho Como él dice Si ya pasó un tiempo Se han hecho inversiones Ya eso se ha mezclado Ok O sea Al final Se adquiere una propiedad Esa propiedad Entra en la comunidad Ok Lo que sea que haya comprado Si lo entró En una cuenta bancaria Ya ahí se mezcla Todo también Lo que no entra En sucesión Es lo que Yo recibo Como sucesión Lo que no entra En partición de bienes Es lo que yo recibo Como sucesión Por ejemplo Me morí Y yo tengo Un apartamento Ese apartamento No entra En No es un bien Del matrimonio Porque es una herencia Ahí estamos mezclando Un poquito el tema De matrimonio Y partición De bienes Pero Precisamente No entra En la comunidad Lo que se considera Bien propio Bien propio Antes del matrimonio Antes del matrimonio Todo lo que haya adquirido Antes del matrimonio Lo que se Recibe como sucesión O donación Exacto No entra dentro De la comunidad de bienes Aunque se haya adquirido Durante el matrimonio Entonces Si usted recibió Un bien propio Si usted recibió Una donación Una sucesión Por testamento Incluso puede ser Eso no entra En la comunidad de bienes O sea No tiene que ser Partido en un eventual Divorcio O separación Otra cosa Yo tenía una pregunta También pregunta pendiente La de los Señor Guillermo De los gastos Que entra dentro De la deducción De los pagos De la Por la defunción De bienes sucesorales Si Ahí se puede incluir Para Tenerlo claro Cuando uno paga El impuesto Sobre el patrimonio La masa sucesoral Se pueden deducir De ese patrimonio Para que salga Un monto más bajito Los gastos fúnebres Todo lo que tiene que ver Con el velorio Con el entierro Todo ese tema Gastos de última enfermedad Si era una situación Costosa Que resultó En el hospital Que se sabe Que es muy costoso Un proceso Ya eso De enfermedades terminales Y las deudas Si por ejemplo Se tienen que pagar deudas Obviamente Todo ese pasivo Se deduce De los activos Entonces Al final Hay que aportar Toda esa información Para que el impuesto Sea un poquito menor Ok Voy al teléfono Eso tiene que estar Nombra del Ah voy al teléfono Hola Buenas Buenas tardes Buenas tardes Díganos Si Gracias Gracias Respecto a la pregunta Respecto a la pregunta Que ¿A cuál de las preguntas Señor? Hemos hecho varias ¿A cuál de las preguntas? Sí Con respecto a que Si se saca la moto Y fallece Que la ganó Que es un resultado Económico Paz A la comunidad O no No conozco Jurisprudencia Bueno amigo No conoce No conoce Está cortando Jurisprudencia Uy se cortó Ajá Ajá Digo no conozco Jurisprudencia Respecto Pero Pero Mi concepto Si que haya sido Dirigida a mí La pregunta Pero mi concepto Es que El que se ganó La loto O Sería el esposo La esposa Se supone Que el dinero Que utilizó Para jugar El boleto Que resultó Ganador Ese dinero Es de la comunidad Que sea de su bolsillo Es de la comunidad Ah ok Entonces el resultado De ese Premio El resultado De ese dinero Que es el premio El dinero De la loto Obvio Que entra En la misma condición A la comunidad Porque se usó El dinero De la comunidad Para jugar El boleto Ganador Gracias señor Postulante Una posición Interesante Es una Una buena discusión Un argumento Que tendría La pareja A la que no le quieren Dar un peso De esa lotería ¿Verdad? Bastante interesante Hay que ver En qué momento Se jugó En qué momento Se ganó ¿Verdad? Si fue dentro De la relación Ya cuando estaban Casados Pero una posición Muy interesante Una pregunta más Hola Hola Buenas Hola Hola Aprovechar Estaban Indicando Lo que se deduce De eso Esa masa A repartir Teniendo El caso Por ejemplo Mi abuelo Muere Un hijo Trabajó con él Aunque no Contrato Nada Así formal Trabajó con él En el negocio Esa Digamos Liquidación Porque el negocio No continúa Ya hace dos años De eso ¿Hay posibilidad De que eso Sea descontado? ¿Qué procede En este caso Ante una reclamación De una Liquidación? Lo que pasa Es que ahí Mezclar Derecho laboral Con el derecho Sucesoral Está un poco Complicado Porque incluso Hay que ver Si era una Empresa Formalizada Si realmente Se dan los elementos De un contrato De trabajo Pero eso Es un tema Laboral Que del mismo Negocio O sea Del patrimonio Del negocio Es que se tiene Que cubrir Ese tema De los derechos Laborales Ahora Si es que hay Si por ejemplo No estaba formalizado Y el señor Que falleció Tiene que responder Personalmente Por esa deuda De las prestaciones Laborales Puede un pasivo Que se podría Reclamar en los tribunales Tener una sentencia En caso de que sea Por esa vía Y se podría Incluir como un pasivo En ese proceso Sucesoral Pero hay que Ver esos elementos Si estaba formalizado Separar El tema de la empresa Con el señor Lo más recomendable Que se asesore Claro Hay que ver el caso Porque es un caso Muy particular Hay que ver el caso De forma concreta Y yo tenía Una última pregunta Señora Antes de tu pregunta Guillermo Los hijos Heredan en igualdad Yo puedo favorecer A uno de mis hijos Por encima de otro Con mis bienes Eso es interesante Se supone que no Si no hay nada Que lo disponga La ley establece Una repartición En igualdad En igualdad En igualdad de condiciones Si son dos hijos Se divide mitad y mitad Correcto Ahora hay una facultad Que se le da Al Al de cuyos Obviamente Mientras está en vida De disponer De una proporción De su patrimonio Por ejemplo Si son dos hijos Podría disponer De una tercera parte O sea Como si fueran Tres hijos Una tercera parte Y esa tercera parte Se podría Distribuir Incluso en uno De los hijos O en un tercero Que no sea parte De la familia Eso se puede hacer Vía testamento Que también la gente De forma coloquial Conoce lo que Más o menos Lo que un testamento Pero es esa Disposición en vida De su patrimonio Al momento de fallecer Pero yo tenía entendido Que eso no se podría Que no se puede favorecer A uno por encima De otro Mi última pregunta Ya para cerrar el tema Ese presupuesto O sea Ese monto Del impuesto Sucesoral Va en base A cuando se adquirieron Los bienes O en la tasa Actual Cuando tú Vas a hacer El cambio Porque si yo Por ejemplo Compré una casa De 7 millones Pero ahora Cuenta 20 Yo no tengo que pagar Por los 20 Pago por los 7 O no Dependiendo Cual sea el bien La DGI Tiene Todo el avalúo De vehículos De inmuebles Una tabla Todo lo tiene En su sistema Y ellos se llevan De ese avalúo Por suerte El avalúo Regularmente Un poquito menor De En algunos casos De cómo están Los bienes En el mercado Pero En ocasiones Como tú bien dices Cómprate entre millones Cuando ya la persona Viene a fallecer 30, 40, 50 años después Vale 15, 20 millones Entonces se paga En base al avalúo De DGI No en base a lo que se adquirió En su momento Gracias Antes de despedir Ni en el actual tampoco Antes de despedir Al licenciado Polanco Mañán Probablemente He orinado En todas las piscinas En las que he nadado Aseguró En su testimonio Esta deportista De 27 años Doble campeona olímpica De 100 metros Braza y en relevo 4 por 100 estilos En los Juegos de Río En el 2016 Se trata De Lily King Dice ella Perdóname No me interrumpa Porque esto es una noticia Sumamente importante Ella lleva el cena Perdón No quiero ser interrumpida Probablemente He orinado En todas las piscinas En las que he nadado Puedo orinar Mientras nado Lo cual Es casi un don Ay Dios Me interrumpen No quiero ser interrumpida 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 No quiero ser interrumpida